Hola habitantes de la comarca, Manu, Cris, Javit. Toma ya, hoy que traemos? Hoy traemos una cosa muy divertida, hoy es de los que nos gustan de verdad, de verdad, el tipo de juego nos gusta mucho, si el juego nos gusta mucho, mira, pista, ups, se viene grande porque no es mío, porque es mío, y porque tengo la visita más pequeña que alguien, como se ve la cámara con esto, el nuevo Unlock, el Unlock 5, 4, no, 5, 1, 2, 3, 2, 4, y este es el 5, vamos a ver los 5, se llama, el flequillo en los, aventuras heroicas, no, si, por un momento he leído aventuras eróticas, por favor, Manu, eróticas aventuras, no, heroicas, sigue siendo de Ciril, esto es tuyo, esta cosa es tuyo, Ciril the Mage, exactamente, 10 años más, 60 minutos, 1 a 6 jugadores, vale, 60 minutos, alguna aventura, porque en este, alguna aventura dura 90, si, hay aventuricas más largas, como ya pasó en los 4, porque creo que los dinosaurios también duraban 90 minutos, si, creo que si, o 75, o una que es así, no lo recuerdo, pero era más larga, de 60 minutos, no vamos a explicar cómo se juega, porque todos los Anlos se juegan, igual, y ya tenéis tutorial del primero, además, es sencilla, también carga la aplicación, y siga las instrucciones, para que no conozcas los Anlos, que son un tipo Scale Room, con un mazo de cartas, aproximado, exactamente, que vas uniendo unas cartas con otras, te vas dando unos números, que buscas en un, en el mazo, vas sacando más cartas, tienes que absorber una, una historieta, antes de que se acabe la aplicación, interactos con la aplicación, y demás, no vamos a hacer partida, porque haremos spoiler, lo que vamos, si vamos a decir que nos ha aparecido esta nueva caja de Anlos 5, que ya sabéis que, la 1 y la 2, fue implicada, retomó en la 3, un poquito, la 4 nos gustó mucho, y esta, ha estado muy bien, pues, ha estado muy bien, ya está, es a tu conclusión, que ha estado muy bien, a ver, ahí, bueno va, aquí tenéis, tres nuevas aventuras, como podéis ver, en la caja, de Sherlock, de Alistia, en el País de las Maravillas, y una maquinita, y una maquinita recreativa, vale, aquí también tenéis, primero, jugamos en la de la maquinita, la más fácil, y, pues la verdad es que me gustó, estuvo divertido, porque, han implementado muy bien la mecánica, de maquinita, vale, han cambiado cositas, pero me refiero, que para la temática que tiene, está bien implementada con la app, y con las cartas, por lo tanto, la verdad es que me resultó divertida, hay cosas nuevas que le han puesto, es que tampoco queremos ir mucho después, hay cosas nuevas, con el móvil, o con la tabla, con lo que utilizáis, pero eso, no estaba en la anterior, ay no, fue en Sherlock, no, exacto, bueno, pues yo no sé, es que hay cosas, hay cosas que están muy chulas, que pasan en Sherlock, y pasan en Alicia, y pasan en la maquinita, hay cosas que han implementado, pero concretamente, la maquinita, está chuli, porque la ves por primera vez, y dices, oh, que chulo, pero realmente, donde más gusta, es en Sherlock, y en Alicia, por lo menos para mí, ¿vale? porque bueno, la maquinita, no deja de estar gracioso, ¿vale? El caso de Sherlock, teniendo en cuenta, que yo tengo pequeños problemas con Sherlock, y que no todos los juegos de Sherlock me gustan, no se lleva bien con él, no me lleva bien, pero me ha sido súper arrogante, porque resuelve los casos muy rápido, y eso no es verdad, eso no he puesto así nunca, pero la verdad es que está chulo, el caso se resuelve muy bien, es verdad que no nos atrancamos, salvo en una cosa, que no conseguíamos ver, como la había resuelto, ah, sí, ¿vale? vale, sí, pero al final la sacamos, ¿vale? es verdad que tuvimos que darle un par de vueltas más, tuvimos que recurrir a las pistas, porque no lo veíamos claro, bueno, en realidad es que lo resolvimos de otra forma, y dijimos, cuando lo teníamos todo hecho, dijimos, siempre solemos mirar las cartas, que nos quedan, que nos han quedado por mirar, que normalmente son penalizaciones, dijimos, si la has hecho bien, todo bien, todas las cartas son penalizaciones, pero vimos tres cartas, o cuatro cartas, que no habíamos utilizado, total, que empezamos a darle vueltas y vueltas, bueno, tampoco tardamos cinco minutos, en hacerlo, y bueno, es que lo resolvimos de una manera más rápida, digamos, totalmente lógica, pero bueno, el otro digamos que es como una ayuda, entonces, bueno, y Alicia, yo no soy muy fan de Alicia, ya la habéis visto en otros vídeos, es que perdona que te corte, me va a parecer curioso, que esta caja, que supuestamente es de la que menos te entendí, me gusta, porque viniendo Sherlock, y viniendo Alicia, esta temática, porque a Cristina ni le gusta, a Alicia me parece más a ella, no le gusta nada, no le gusta nada, y Sherlock, lo siento con los amantes de Alicia, Sherlock se lo come, depende, a ver, Sherlock es un caso muy curioso, porque me encanta la novela policiaca, la investigación, pero el hijo de su madre de Sherlock, es un cabrón, y cuando juego a juegos de Sherlock, me aburro como una ostra, porque me aburre, pero han sabido darle el toque para mí, yo cuando vi la temática, digo, esto a Cristina no le va a molar, y le ha molado, le ha molado, a ver, a mí si me pones otro, pues a lo mejor me hubiera gustado más, pero es verdad que me resultó curioso, había puzlas de Alicia, que es verdad que le resultaban más fáciles a Manu, de cogerlos, porque, porque conozco la historia, y porque, en fin, tiene otra, yo soy más razonable, digamos, más lógica, que es un mundo muy loco, Alicia es un mundo muy loco, yo entré más adentro, del mundo razonable, por eso me gustó más Sherlock, y Manu entró más en el mundo imaginario, digamos, en ese aspecto, pero bueno, la verdad es que ha estado muy chulo, y le he incorporado un cosita guay, y yo lo recomiendo, es de las mejores casas para mí, que ha sacado Sherlock. Sí, ahí quería yo llegar, para mí, la historia introductoria, porque todos los Sherlock, todos los Sherlock, perdón, todos los Sherlock se basan en la misma, mecánica, o la misma línea, básicamente, que tiene tres historias, la primera es, más o menos introductoria, porque es muy facilita, suele ser un poco más infantil, ¿vale? Los dos, hay dos de Profesor Noises, que no se están repartiendo ahí, exactamente, son como más infantiles, ¿vale? Pues como historia introductoria, la mejor, para mí hasta ahora, es la de esta caja, porque la maquinita arcade, si os gusta el mundo pizza, el mundo virtual y demás, está muy chula, ¿vale? Termina de una forma muy graciosa, que igual, te has pasado el mazo entero, y te quedas a trancarse, ostras, como sigo, y necesitas, una vuelta de tuerca, para terminarla, es algo lógico, es algo lógico, pero no lo ves tan fácil, pero dices, pero no lo ves tan fácil, cuando dices, ostras, en serio acaba así, y a mí me gustó muchísimo, aparte, le han dado otra vuelta de tuerca, a la aplicación, ¿vale? Interactúan más con la aplicación, pero importante, no dejas de usar las cartas, ¿vale? El núcleo central del juego, siguen siendo las cartas, pero hay puzzles que haces por la aplicación, y que molan muchísimo, 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 yo no sé si, esta aventura, se juega mejor a dos, que a más, por el tema de algunos puzzles, mira, sinceramente, después de haber hecho tanto, yo prefiero jugar a dos, creo que no volveré a jugar a más gente, yo prefiero jugar a dos, porque cuando hemos jugado, tipo de juego, ya a cuatro, lo veo, para mi gusto, a ver, para mi gusto en el sentido, porque a mí me gusta estar encima, de las cosas, y no dejarle cosas a los demás, eso es así, cuando estás haciendo un skate normal, pues no te queda más remedio, porque eso es así, pero en esto realmente, me gusta tener la información, ¿qué pasa? que si hay mucha gente, las cabezas chocan, y hay pocos sitios, entonces, y aparte en estas, que tienes que estar, con la aplicación más que con otras, ¿vale? que no se lleva el protagonismo, no creo que me, no quiero que me, malentendáis, no se lleva el protagonismo, la aplicación, pero la utilizan más, porque hay, es que, no podemos hablar sin esas spoilers, básicamente, pero bueno, que para mí, la mejor historia introductoria, de las cinco cajas, es la de aquí, es la de esta, es la de Insert Coin, que mola muchísimo, y la forma de terminar tiene, guapísima, luego, está muy graciosa, porque, le pasa como, a las dos últimas cajas, que parece que eso ya, la han cogido como costumbre, que meten cosas externas, aparte del mazo de cartas, eso no espoiler, porque viene aquí, ¿vale? si, trae, vale, que viene, con un librito, sí, con un librito, así, para poner las cartas, del caso, y humildad, trae, digamos, bueno, un papel, digamos, como el cuaderno de apuntes, de ser, vale, pero pone, la hoja, la roja hebra criminal, es esto, esto lo abrí, lo abrí cuando, os lo va guiando, lo abrí cuando, empezáis el caso, y ya está, y aquí, esto forma parte del caso, y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? y mola mucho, mola mucho, porque ya no es un skate, vuelve a ser, creo que como el de, me recordó un poco, al de, no sé si es la caja, tres, al del tren, sí, es la caja tres, ¿no? sí, que no es como, no es un skate como tal, que necesita, escapar de algo, sino que tienes que resolver, un caso, un caso, vale, tienes que encontrar, asesino, lo que sea, y al final, creo que tenías que responder, unas preguntas y demás, o veis criando con el, con Alicia, ese, tenías que responder, unas preguntas, a ver quién era, el sospechoso, y demás, creo que sí, sí, creo que sí, que lo jugamos muy seguido, y me ha gustado, me ha gustado, no sé si ha sido, de los mejores casos, pero, el de Sherlock, está a la altura, para mí, del, del de los dinosaurios, que jugamos, por ejemplo, sí, o el de, Alicia también, Alicia, no, el de, el de Mago de Oz, es de los mejorcitos, también, el de Mago de Oz, por ejemplo, y Alicia, y Alicia, es que me ha encantado, pero, porque te gusta mucho, el mundo de Alicia, Alicia me ha encantado, para mí, ahora mismo, de las cinco cajas, el menos caso, para mí, yo sé que para Cristiano, pero para mí, ha sido de Alicia, aquí no, tiene puzzles, súper divertidos, muy chulos, muy originales, le da, se acerca muchísimo, este, con ese caso, se acerca muchísimo más, a los Elsie, porque trae un librito, que es este, vale, no lo vas a abrir, y ya tienes que, interactuar, con las cartas, y con este librito, que vas pasando páginas, y en cada página, y cosas, te van diciendo cositas, cosas que tienes que resolver, y demás, tienes textos, que son jeroglíficos, que tienes que resolver, está muy chulo, muy, muy chulo, hay puzzles, muy originales, que, manipular, ya no solo cartas, ya, es que tampoco podemos decir mucho, sin fatigar a la experiencia, pero para mí, el mejor, de todas las aventuras, la caja, me quedaría con esta caja, porque, considero que, la historieta, de iniciación, la mejor es esta, y el mejor aventura de todas, es la de Alicia, entonces me quedaría con esta caja, la verdad, problemas, sigue teniendo muy problemas, que atalosarlo, bueno, pero eso ya lo hemos comentado, y sabemos que eso existe, y en este nos ha vuelto a pasar, por ejemplo, si, lo pasa que lo vimos, exactamente, en este, creo que no nos ha influido tanto, porque al final lo resolvimos, pero si no lo resuelves, que te quedes algún sabor de boca, agridulce, el problema es que, pides pista, pides pista, solución, y no te explican, cómo llegar la solución, que al final, que al final lo vimos por nuestros propios ojos, pero que, pero, es así, pero que es así, que es el gran fallo que tenemos los ages, si corrigen eso, se están acercando mucho, pero no creo que lo corrijan, esa es su forma de hacerlo, y ya está, si te gusta bien y si, no es nada, pero que cada vez me gusta, simplemente, que no está, al principio, para que no sumáis, los ages y para mí, estaba aquí, el agitado aquí, y ya está una cosa así, y no lo pasa, por el, por el detalle ese, de la solución, ya está, yo lo recomiendo un montón, si gustan los aglos, lo recomiendo un montón, podéis empezar perfectamente, por este si queráis, si, porque, da igual, da igual, podéis empezar por el que queráis, por la caja que queráis, ¿tú querés añadir algo más? no, ya está, recomendado, si, hobbit aprobado, ¿se oye hobbit aprobado? hobbit aprobado, si, no, está echando experto, es que no lo somos, no, pero, pero, esto nos mola mucho, está chulo, sabéis que nos gustan mucho los que hay, y es que, pues nos ha gustado, ya está, esta es nuestra opinión, y recargo entre comillas, nuestra opinión, no es la verdadera, no es la absoluta, es la que hay, la que hay, tú estás muy hate últimamente, no, hate, es que, recargan mucho, que eso, que no quiero que, se lo tomen como algo, no, es que no se lo deben de tomar, como algo personal, esta es nuestra opinión, ya está, ya está, que no lo recargues, ya está, suscribiros, like, como es, suscribiros, no, es que todo el like, eso el like, es que no se ha hecho, suscribiros, like, campanita, y comentar, twitter, 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 instagram, instagram, es que, es que no, es que no la ves, es que no te veo, te veo en la cámara, chicos, os vemos, adiós, suscríbete, es que no te ve, loickt mi sensación, ¡Gracias!